Pues bien, aquí tenemos la agenda de la sesión y vamos a comenzar revisando lo que es el calendario y vamos a revisar también la dinámica de las sesiones webinar, de toda la distinción, lo que es la plataforma también para que ustedes puedan aprovechar adecuadamente todos los espacios y todas las secciones. Vamos a navegar un poquito para que la conozcan y ya luego vamos a profundizar en lo que es la fase 1, la presentación del objetivo de la fase 1, los contenidos que tienen disponibles en la plataforma y también pues algo muy importante son las actividades. Que igual vamos a ir revisando. Hice una pequeña pausa para poner en silencio los micrófonos de todos porque sí se escuchaba ahí una pequeña interferencia. Luego también vamos a seguir avanzando en la agenda para compartir actividades de la fase 1 realizadas por participantes actuales de la distinción para que ustedes tengan una idea y vean cómo también compañeros suyos que están en otros estados o en otros contextos han aplicado todo lo que han aprendido a través de esta plataforma con los recursos que hemos desarrollado en alianza con National Geographic para que ustedes puedan utilizarlos en el aula. Y vamos a dejar al final un espacio para preguntas, aclaraciones o inquietudes que puedan llegar a tener en relación a esta fase 1. Cabe aclarar que aquí quisimos invitar a todo el grupo, no solamente a aquellos que están tomándolo en la modalidad en línea, sino que también invitamos a compañeros de ustedes que están tomando la distinción en el formato semipresencial y que seguramente para ellos pues ya tendrán más familiaridad con lo que vamos a revisar hoy, pero igual puede servir para que den un repaso y que también pues si tienen alguna duda o comentario, pues siempre será bienvenido. Entonces, si me permiten, voy a cederle entonces ahora la palabra a la maestra Alicia Flores para que nos ayude y nos siga pues ofreciendo este webinar. Entonces, pues le doy la bienvenida. Alice, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Buenas noches, Karin. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Gracias, Karin, por la introducción. Tengo una pequeña cuestión técnica, Karin. Si gustas, sigo dando la plática por aquí y si me apoyan con las diapositivas. Claro que sí. Yo aquí voy siguiendo la presentación tuya y voy manejando los slides. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes. Soy tutora de algunos de ustedes y pues también a la par trabajo con otras dos tutoras, la tutora de Yanira y la tutora Tere. Les voy a platicar un poquito, como bien lo comentó Katri, la fase 1. Y les voy a hablar primeramente de lo que es el calendario sugerido para esta distinción. Ustedes tienen ya de parte de su tutora habrán recibido un calendario en Word completo con los tres meses que dura la distinción y está dividido semanalmente. La fase 1, aquí vienen fechas sugeridas. ¿Y por qué son sugeridas? Porque ustedes pueden ir avanzando, ya sea anticipadamente o si se llegan a rezagar, pueden ponerse al corriente sin dejar que se acumule demasiado trabajo y que esto ya sea imposible. Pero se marcan precisamente fechas sugeridas para que al final podamos alcanzar los objetivos de la distinción y pues podamos concluir satisfactoriamente la misma. Entonces vemos que para la fase 1 está la fecha de inicio 21 de septiembre y la fecha de término el 13 de octubre. La fase 2 es del 14 de octubre al 10 de noviembre y la fase 3, que es el proyecto final, es del 11 de noviembre y como fecha límite tiene aquí el 13 de diciembre. En la siguiente diapositiva también vemos que a lo largo de la distinción se van a ofrecer tres sesiones webinars como la del día de hoy con la idea de reforzar y que sea un espacio abierto también para que ustedes también nos externen sus inquietudes y sea un diálogo y crezcamos todos en esta sesión. También son tres, una por cada una de las fases de la distinción y sí es importante que tomen por ahí pues estas fechas y las pongan en su calendario para que no se nos olviden. Obviamente toda esta información, como ya lo habrán recibido, se les hace llegar dosificada por medio de un mensaje semanal que cada una de las tutoras enviamos a nuestro grupo no con el fin de presionar sino con el fin de dosificar, ¿verdad? Para lograr un aprendizaje pues a buen ritmo que nos permita concluir. Entonces estas son las tres sesiones webinar. Y lo siguiente que les quiero mostrar es la liga de acceso. Creo que la mayoría de nosotros ya estamos comprometidos y entusiastas avanzando en la distinción. Sin embargo, creo que hay algunos que todavía no están inscritos. Es importante entonces mencionar cuál es la liga, que es la misma por la cual ustedes hicieron el registro. Y en esa liga lo que va a aparecer es esa pantalla en donde con el hacer clic en el recuadro amarillo iniciamos sesión. Algo importante comentarles es que la página por sí misma está en inglés. Si ustedes quieren hacer la traducción al español, apretar en cualquier espacio de la pantalla el botón de su mouse derecho, les va a aparecer este menú. Y ahí viene la palabra, la opción para traducir al español. Entonces aquí, bueno, ya vemos nuestra primera pantalla. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva la forma de agregar ese link, esa liga a nuestros accesos favoritos en nuestro navegador para que no tengamos que estar tecleando la dirección cada vez que necesitamos entrar a la distinción, cada vez que vayamos a leer contenidos o realizar actividades. Entonces, aquí vemos que cuando ustedes van al menú del lado derecho de su navegador, les aparece la primera pantalla. Ahí viene la opción de favoritos. Dan clic ahí y les aparece la pantalla de en medio que dice agregar esta página favoritos. Y posteriormente se les despliega otra pantalla en donde van a ustedes a poner el nombre con el cual van a querer accesar a esta pantalla. Vamos a dar clic en listo y a continuación en la siguiente diapositiva vamos a ver una ventana de nuestro navegador que al momento en que nosotros ya la hayamos registrado la liga favoritos, vamos a entrar simplemente entrando al navegador y en la parte de arriba tecleando el nombre como la grabamos. Yo aquí la grabé de distinción de National Geographic, pero ustedes le pueden poner Nat Geo o distinción o como ustedes gusten para accesar de forma más directa, un acceso rápido. En la siguiente diapositiva, ¿hay alguna duda o alguien que tenga alguna inquietud hasta este punto? Ya todos están registrados y han entrado y ya superamos estos primeros pasos. Gracias, Alice. Me parece que hay alguien en el chat, permíteme. Ah, perfecto. Nos pregunta Mario Rodríguez que cómo puede activar su audio. En ese sentido, le sugiero que por favor vaya a su... donde está la selección de audio y le pueda habilitar ahí para que seleccione audio a través de la computadora. Si se le dificulta, sugiero que salga tantito de la sesión y vuelva a entrar y siga las indicaciones que vienen ahí en la misma aplicación para que pueda acceder y pueda escuchar también. ¿Hay una manita levantada de Wendy? Sí, pero Wendy, ¿quieres hablar? No, me parece que estaba así desde el principio, Alice. Si quieres, puedes seguir avanzando. Ok, en esta diapositiva, ya que logramos entrar y guardar nuestra página en favoritos, vamos a poner nuestro correo y nuestra contraseña con la que nos registramos en la distinción y le damos enviar. Lo primero que vamos a tener ahí en la siguiente diapositiva nos aparece en la pantalla que vemos al entrar por primera vez a la distinción. Antes de pasar de lleno a los contenidos, en la siguiente diapositiva les quiero compartir que si ustedes olvidan su contraseña, la pueden recuperar de manera automática. No es necesario volverse a registrar, simplemente en la siguiente diapositiva les comparto que hay una opción en la parte de abajo en donde ustedes van a ver que dice Forgot Password o en español olvidé mi contraseña. Al darle clic en esa palabra, les aparece la pantalla del lado derecho en la siguiente diapositiva. en donde van a ustedes a teclear, capturar su correo electrónico y le van a dar clic en el recuadro amarillo y en automático esto les permite recuperar a través de un correo electrónico su contraseña. Obviamente también tienen ustedes ya contacto con su tutor y él pues puede también ayudarles si no encuentran la opción, pero realmente esto es de forma automática. Ya una vez que entramos en la siguiente diapositiva, vamos a ver que tenemos la opción para configurar nuestro perfil. Aquí podemos subir nuestra fotografía, subir más datos de nuestros intereses, objetivos, nombres, direcciones y es importante que actualices la información que ahí aparece porque al final de la distinción el programa de NatGeo te hace llegar por ahí tu reconocimiento y para todas las cuestiones de información y contacto pues es importante actualizar la información de tu domicilio y demás. ¿Cómo se hace esto? Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver que hay una opción que dice Account Setting, configuración de tu cuenta y ahí tú vas a dar clic y te va a aparecer una liga que vemos en esa misma pantalla del lado derecho en color azul, un link que al dar tu clic ahí te va a permitir en la siguiente diapositiva vemos que te va a permitir capturar la información de calle, número, colonia, todos tus datos generales y es importante que se actualicen y ya que los tengas actualizados vas a dar clic como lo vemos en la imagen del lado derecho en el botón de guardar o save y ahí mismo el sistema al abajo te va a avisar que tu información personal ha sido actualizada correctamente. Estos son pues datos generales por así decirlo pero creo importante comentar por si alguna vez la tutora te pide que actualices la información pues tú ya sepas la forma en la que lo puedes hacer. Y ahora sí me gustaría pasar a lo, pues a explicar un poquito la modalidad en la que se ofrece la distinción. Vamos a ver pues que al principio nosotros cuando damos cuando ya nuestro acceso es correcto vamos a ver la descripción del curso pero antes de pasar ahí me gustaría comentar una, hacer una pequeña observación nuestra distinción está llevándose o impartiéndose en dos modalidades una que es completamente en línea y la otra es híbrida ¿a qué me refiero con híbrida? a que el taller tiene una parte presencial y la otra dos partes o sea se divide en tres fases las otras dos partes son en línea y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra y a partir de qué fase empieza una y a partir de qué fase empieza la otra aquí tenemos pues la descripción general que es la bienvenida después nos da una presentación Lina Gómez quien es la vicepresidenta de educación de Nat Geo Society y después ahí viene en la bienvenida cómo navegar por el curso esto que les expliqué de cómo configurar tu perfil ahí también en esta parte de bienvenida se les explica vienen las metas y los beneficios de esta distinción y viene el primer foro para presentarse y este calendario sugerido que yo les presenté también lo encuentran ahí de hecho lo van a encontrar cuando brinquen cada cuando inicien cada una de las fases ahí les aparece el calendario recordándoles las fechas entonces ya nos vamos a pasar de lleno la siguiente diapositiva porque en ella les quiero comentar que hay una lista de actividades que van a realizar durante la distinción como ven como les decía el taller la distinción perdón está integrada o se compone de tres fases aquí lo importante es pues que sepamos que estamos participando en un programa con una comunidad de educadores afines y pues que compartimos la pasión por enseñar a nuestros estudiantes acerca del mundo y pues obviamente estamos nosotros aquí para ayudarlos y apoyarlos para que pues su paso por este proceso pues sea lleno de emoción y de aprendizaje entonces siéntanse en la libertad de externarnos sus inquietudes aquí vemos la lista de las actividades que tenemos que hacer pero vienen las evaluables y las no evaluables las únicas que suman puntos por así decirlo para sus para su acreditación son aquellas en las que pues tienen una ponderación que ustedes van adquiriendo conforme avance conforme entreguen y conforme su tutora les haga llegar su retroalimentación entonces básicamente la fase 1 en la que ahorita ya la mayoría ya avanzó y ya ha entregado la mayoría de sus actividades como nos lo marca el calendario en esta primera fase pues se quiere preparar el terreno para que ustedes generen cambios en algunas de sus prácticas docentes y realmente el resultado de estos cambios se espera que sus estudiantes comprendan el mundo y cómo funciona para que ellos se empoderen y alcancen éxitos en ese caminar en esos descubrimientos de eso se trata la fase 1 si pasamos a la vemos unas imágenes que son como las puertas a los contenidos de la fase 1 en la primera estamos hablando de una bienvenida y la misión compartida aquí vamos a entrar a una actividad importante que es la definición de la redacción perdón de su misión y esta misión es participar en un foro yo creo que también algunos o la gran mayoría ahorita nos platicarán si ya la realizó y qué retos se les presentaron pero aquí realmente es redactar cuál es tu trabajo y función el encargo que tú como persona profesionista debes cumplir qué debes desempeñar digámoslo así y obviamente esta misión pues debe ser posible motivadora y concreta y yo creo que lo interesante de que esta actividad sea un foro es precisamente que vamos viendo las diferencias y la diversidad de los maestros que participamos en esta distinción somos profesores que realmente nuestra meta es enseñar pero estamos en diferentes áreas geográficas con diferentes materias en diferentes contextos y lo que yo creo que es rico en este sentido es que pues la idea es que esta comunidad en la que estamos aquí todos sea para apoyarnos mutuamente y descubrir nuevas metodologías nuevas maneras ¿verdad? de enseñar la siguiente actividad que se nos presenta es la perspectiva de National Geographic algo importante que no quiero que se me pase es compartirles la misión educativa de NatGeo esta misión ellos la redactan así la voy a leer textual dice la misión educativa de NatGeo es que enseñamos a los niños y jóvenes acerca del mundo y cómo funciona facultándolos para alcanzar el éxito y hacer del mundo un mejor lugar aquí realmente nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que esperamos de nuestros alumnos y lo que ellos puedan aportar a nuestro país a partir de nuestra labor cómo pretendemos lograr eso y por qué consideramos que esto es importante entonces bueno ahorita si alguien nos quiere compartir cuál es su misión pues bienvenidos pero yo creo que esta es la riqueza de esta bueno empezamos con las riquezas de la fase 1 de esta discusión ¿no? ese foro de colaboración voy a hacer un alto y si alguien me quiere compartir qué les pareció esta tarea ¿alguien que ya la haya hecho? Alice por ahí veo adelante adelante soy César Núñez a tus órdenes hola César muy buenas noches a todos espero que todos me escuchen hola César hola yo quiero comentarles que este nunca me había puesto a pensar cuál era la misión ¿no? y cuando se me propone pensar cuál es mi misión al dar clases y al ser docente empecé a reunir todas las experiencias que como estudiante tuve yo y todas las experiencias que mis alumnos también han tenido de pronto fue como pude sacar una especie de concentrado de lo que yo busco compartir convivir hacer con los muchachos la verdad es que este reto para mí es nuevo y me parece aparte de muy interesante muy enriquecedor yo he estado tratando de hacer mi mejor papel lo mejor que he podido y me parece que no me siento por lo menos conmigo decepcionado porque voy cumpliendo y estoy muy honrado de estar con ustedes que también quieren salir de lo común de lo tradicional y dar lo mejor a nuestros alumnos muchas gracias muchas gracias por tu aportación definitivamente esa es la idea que no digamos que queremos que ustedes vean lo negativo sino como pueden esa labor que vienen desarrollando enriquecerla en esta redacción de la misión como educadores ¿verdad? entonces que bueno que este ejercicio te haya sido útil y espero que la mayoría así como a ti les haya servido para pues que sea la pauta que sea el motor que nos guíe para lo que sigue para lo que nos tiene aquí la distinción preparada y bueno voy a avanzar un poquito más rápido la siguiente diapositiva no sé si voy a mencionar realmente las tareas así un poco rápidos son los cuadritos tres de en medio y ahorita les voy a compartir algo al respecto pero quiero avanzar en la presentación entonces les voy a decir la siguiente actividad es después de la redacción de la misión es enseñanza acerca de los mundos humano y natural y luego se nos pide que hagamos una tarea sobre ese tema es una tarea individual que ahorita vamos a ver de qué se trata y luego hay otra tarea que habla sobre la enseñanza en distintas perspectivas y escala y el penúltimo recuadro nos habla del marco de aprendizaje de NatGeo y hay una tarea precisamente sobre aplicar este marco de aprendizaje entonces como ven lo que les quería compartir es que estas imágenes como les digo son la ventana a los contenidos y pues ya vimos hablamos un poquito de la misión entonces si me hacen favor de saltarnos me parece que son los objetivos nos los vamos a saltar y nos vamos a ir a este que dice redacte su misión bueno aquí es la primera actividad que como les decía después de ver el video es el primer foro que pues es compartir como educador qué es lo que esperas de los estudiantes las habilidades y experiencias que esperan que desarrollen sus alumnos sus metas de enseñanza y cualquier otra cosa que a ustedes les motive a realizar como docentes entonces bueno esa es la primera tarea aquí tenía aquí tenía unos este en el siguiente diapositivo unos ejemplos de cómo algunos profesores redactaron su misión pero ya el maestro César nos compartió pues la reflexión al respecto vamos a pasar a la siguiente que es la tarea 1 que es la enseñanza sobre el mundo aquí nadie nos presenta la enseñanza sobre el mundo humano qué significa esto es ser o tener la habilidad de investigar y entender cómo la cultura la política la política la tecnología y la economía afectan pues nuestro mundo y el mundo natural ¿verdad? y el mundo natural pues es entender también y empoderar a los estudiantes para que investiguen y entiendan al mundo natural esto significa entender la tierra y los sistemas que funcionan alrededor de ella aquí lo interesante que también ahorita no sé si alguien nos quiera compartir su experiencia pero en la siguiente diapositiva tenemos como que las ideas claves de estos apartados aquí voy a mencionar que a veces mencionan o se enfocan mucho en el mundo natural pero dejamos de lado el mundo humano y yo creo que aquí lo rico es entender que es un sistema holístico y una cosa afecta a la otra y viceversa y partir de que si estamos dando un tema relacionado con el mundo humano y es precisamente de relación a la intensa tenemos como vamos a integrar un tema en varias disciplinas y al respecto pues en esta tarea precisamente se nos pide que comentemos cuál fue nuestra experiencia al tratar de hacer esto qué dificultades encontramos y cómo la resolvimos como les decía la duda era si era una tarea en relación a una planeación de clase nueva o si era una experiencia previa y la idea es precisamente que la primera fase sea una pues momento de reflexión de diagnóstico de escucharnos nosotros mismos observar en el pasado que hemos hecho para que podamos tener claro qué es lo que nos está pidiendo NatGio al integrar estos integrar nuestros temas en varias disciplinas de aprendizaje por supuesto que es muy ambicioso tratar de plantear un tema considerando todas las perspectivas en una sola actividad o proyecto pero sí es importante pues primeramente hacer este primer ejercicio alguien que nos quiera compartir cuáles fueron los retos que tuvieron pati tiene la mano arriba no sé si quisieras participar buenas noches buenas noches hola mi nombre es Sandra López este pues mira realmente si fue un reto porque yo creo que todos en nuestras asignaturas trabajamos los los dos mundos pero ya contextualizarlos y enfocarlos creo que es ahí donde yo me atoré un poquito de hecho agradezco tu retroalimentación y creo que eso nos bueno en mi personal me abrió como un panorama de cómo plantear y cómo aterrizar ideas para que los jóvenes puedan entender la fusión y creo que eso es muy valioso porque a veces en la clase pues si los trabajamos y platicamos y me parece perdón ya no escucho si no sé qué pasó Sandra nos escuchas bueno ya ya hola ya entonces al momento de unirlos nos quedamos en así dinos sí que es como lo complejo es como unirlos como o no sé como plantear las actividades para que ellos vean que van de la mano que no pueden estar separados no sé eso es en mi perspectiva la mejor es lo que más me costó un poquito al inicio porque pues como que no no entendía la actividad al final te digo la retroalimentación que me mandaste de hecho me mandaste algunos enlaces creo que me sirvieron de mucho para para poder clarificar mis dudas muy bien Sandra pues sí este precisamente la idea es mostrarle a los alumnos como cualquier historia aparentemente simple puede verse diferente cuando se observa integralmente desde diferentes perspectivas yo les hablaba del aprendizaje significativo porque es cuando el alumno dice ah ya entendí y hizo clic porque a veces con un solo enfoque no queda claro entonces creo que esta es la riqueza este aquí algunas preguntas detonantes para generar este tipo de actividades puede ser como les decía en que son similares o diferentes las vidas de ustedes en comparación con otras comunidades perdón ya me escucho con no sé la economía o con la geografía ¿verdad? entonces creo que también este enfoque es pues muy interesante y esto es lo que pues como les digo se está reflexionando y trabajando en esto para que ahora sí al momento de la fase dos de la distinción que ya es aplicar las actividades en el aula y después planear una actividad en la que los alumnos realmente estén empoderados y de ellos salgan las propuestas eso es así como que el ciclo la conclusión final de esta distinción entonces bueno esta tarea pues vámonos en partes esta tarea primeramente es enseñarles cómo están interrelacionados el mundo humano y el mundo natural y en la parte de tu comunidad es ver qué tenemos en nuestra comunidad que podamos utilizar de aula fuera de los límites físicos de la escuela y bueno yo también traía aquí un ejemplo de una tarea de una maestra en la siguiente diapositiva en donde en la parte de enseñanza sobre el mundo si quieren vamos a la siguiente ella comenta que se abordó el tema de la ciencia y la tecnología en el mundo actual y pues vamos a leerla para creo que la letra está un poco chiquita pero dice se abordó el tema la ciencia y la tecnología en el mundo actual en dicho tema se dio a conocer la influencia que tiene la ciencia en la producción de materiales que usamos en la vida cotidiana tal es el caso del uso de los plásticos como sabemos los plásticos suelen ser muy útiles pero a su vez tienen un gran impacto ambiental ya que tardan en degradarse y entonces provocan contaminación y por consiguiente calentamiento global dice la maestra les propuse varios ejemplos visuales como bolsas de plástico recipientes de cocina balones teléfonos celulares tarjetas bancarias entre otros con el objetivo de que los observaran y pusieran una solución para sustituir el material de dichos objetos con algunos que no tuvieron un impacto negativo para el ambiente fíjense ella propone que ellos resuelvan ¿verdad? y dice los alumnos propusieron utilizar bolsas de papel en lugar de plásticos utilizar aplicaciones electrónicas para evitar el uso de las tarjetas bancarias que los celulares sean utilizados mínimo 5 años para así reducir su producción entre otras alternativas además se tomaron la clase de manera teórica y práctica y les propuso ver videos acerca del uso de los materiales como el plástico y el impacto ambiental entonces aquí podemos darnos cuenta que pudo haber ampliado a lo mejor el tema en la cuestión económica cómo darnos cuenta de la desigualdad tecnológica en el mundo ¿no? cómo se relaciona la tecnología con la economía dónde y por qué hay ciencia y tecnología qué pasa con la cuestión cultural la cuestión económica qué actividades hace el hombre o ha hecho a lo largo de la historia que han dañado el entorno ahí ya lo ligamos de una u otra forma con diferentes perspectivas y bueno la siguiente actividad es otro ejemplo de una clase de la maestra que dice cuál fue su enseñanza sobre el mundo y este maestro porque me acuerdo que era maestro dice utilicé es la siguiente diapositiva enseñanza sobre el mundo él dice utilicé ahí se me hace que hay que ajá gracias utilicé simuladores del movimiento de los planetas y los alumnos investigaron qué planetas del universo se han descubierto y son parecidos al planeta Tierra dice algo adicional puede ser el uso adecuado de los recursos que contamos como el cuidado del agua y la energía así como estar en búsqueda de nuevas energías que no contaminen el ambiente otro tema que pudo haber enseñado es cómo afecta a la luna en la Tierra la marea los días terrestres cortos la fuerza externa que la luna ejerce sobre la Tierra no sé aquí un maestro también enseñó matemáticas cuando les enseñó a los alumnos a medir la distancia entre los planetas entonces volvemos a la tarea de reflexionar los temas en diferentes perspectivas y unir en este caso el mundo natural con el mundo humano bueno vamos a pasar a la siguiente actividad que es precisamente ahí yo creo que brincamos hasta donde dice Tarea 2 enseñanzas y varias perspectivas y escalas esa esa nos pide que ahora como les decía utilicemos no un plan ambicioso en donde abarquemos la perspectiva espacial cultural política económica histórica ecológica y le pongamos de todo esta idea de analizar los temas de diferentes perspectivas nos piden que al menos utilicemos dos perspectivas y si es posible también dos escalas entonces pues también era parte de ver el tema de una manera holística pero ahora se te pedía a ti que respondieras también de forma reflexiva cuáles eran precisamente los retos de no nada más intercalar el mundo humano con el natural sino con diferentes perspectivas y diferentes escalas vamos ampliando el panorama y bueno aquí me gustaría si alguien nos comparte qué perspectivas integró y qué disciplinas relacionó y qué comentarios tiene con esta actividad alguien que nos quiera compartir qué les pareció el diagrama se puede repetir hay un diagrama que sí buenas noches otra vez César a sus órdenes César hola qué tal pregunto si se puede repetir para no estar nada más monopolizando la participación no tú adelante el micrófono está abierto para para quien levante la mano claro adelante gracias mira en mi caso yo soy economista y no me resulta tan complicado el combinar los campos de la geografía o los componentes el cultural el natural el económico el político y el social me parece que se tiene mucha razón cuando se menciona por parte de ustedes que es inevitable tratar uno de los temas uno de los espacios y de pronto no tocar otro es 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 muy difícil separarlos aunque si es cierto lo acepto nos ha costado mucho trabajo en las aulas tratar de explicar a los alumnos que nada está desconectado incluso cuando son las clases normales para ellos la economía está desligada de la filosofía por ejemplo lo cual no es cierto la psicología también está dentro etcétera y es importante hablarles a los muchachos yo lo que hago es que en el aula les hablo de experiencias filosóficas y cómo impactaron en la parte económica o en la parte social de los individuos les hablo por ejemplo que cuando se decidió proponer que hombres y mujeres somos iguales se preguntó ellos se preguntaron y fueron los sociólogos qué tipo de cosa podíamos encontrar en todos hombres y mujeres para poder decir que somos iguales porque la verdad es que somos totalmente diferentes y entonces se pusieron a pensar y les platico a los muchachos que les pregunto de qué color es tu alma es roja verde negra blanca y no lo saben responder y pasamos por todos los alumnos con esa pregunta y nadie puede definir un color específico del alma les digo entonces que por increíble que les parezca esta pregunta solucionó ese problema todos somos iguales desde el punto de vista holístico desde el punto de vista espiritual la alma que tiene cada uno de nosotros es igual a la otra alma y eso nos permite conectar la parte del derecho incluso porque se hacen leyes verdad con la parte natural y humana y esas situaciones van haciendo que los muchachos hagan la cara de Nemo cuando los felicitaron por hacer bien su trabajo y creo que es lo que les llama mucho la atención lo mismo está sucediendo aquí con la parte de cómo conectamos el mundo humano y el mundo natural insisto que para mí es un reto muy bonito porque me hace pensar nuevas cosas nuevas ideas para tratar de explicar en diferentes formas a los alumnos cómo se contactan las perspectivas que ustedes me están comentando y las escalas las escalas no difieren mucho del ámbito geográfico de la clase de geografía son equivalentes desde mi punto de vista incluso también las perspectivas son equivalentes aunque hay una hay una de más en el gráfico de National Geographic que no me parece mal me parece bien pero se van conectando creo que mi materia es fácil en ese sentido porque los muchachos sí van comprendiendo cuál es la existencia de las escalas y de las perspectivas aunque nosotros no le llevamos perspectivas en la clase eso me facilita a mí la enseñanza por eso siento que no se me complica demasiado yo he hecho cero preguntas a mi tutora por ejemplo para hacer varias de mis tareas y demás también me da retroalimentación y también entiendo que me llego a quedar corto en algunas de las visiones pero me parece que el camino es seguir trabajando con el esquema y seguir nos haciendo muy hábiles gracias gracias César si precisamente estamos preparando este futuras generaciones verdad para que funcionen de manera pues exitosa y sostenible en un mundo interconectado porque no me dejarán mentir que con los avances tecnológicos las fronteras ya no existen entonces debemos prepararlos para esto verdad y pues bueno aquí la idea es precisamente preparar el terreno para como les decía generar cambios en algunas de sus prácticas docentes y como yo reitero no es abruptamente sino paulativamente entonces bueno que bueno que estamos este reflexionando juntos y por último les quiero compartir la tercera tarea que es la tarea en la aplicación del marco de aprendizaje que proponen AdYou es creo que es la firmina 31 esta gracias básicamente pues este marco de aprendizaje tiene como resultado pues de escribir a un explorador o sea llevando a cabo estas actitudes habilidades y conocimientos se espera que el alumno realmente se siente explorador con su cachucha y su traje de voy a cabo entonces si es importante que tengamos a la mano estos atributos que mencionan AdYou para la etapa en la que estamos enseñando y pues que sea nuestra guía para que nosotros cuando vayamos a desarrollar las clases tomemos en cuenta estas actitudes habilidades y conocimientos este en la planeación de nuestra clase y aquí es importante que cuando hagan su fase 2 y fase 3 estos son los sustentos por así llamarlos teóricos cuando ustedes propongan algo hagan un sustent una sustentación teórica en decir el marco de aprendizaje en AdYou en el apartado de actitudes a mí me indica que pues no sé para mis niños de secundaria ellos deben de reconocer sus propias destrezas y capacidades entonces no nada más conocerlas sino también ponerlas al servicio de los demás entonces yo en base a ese marco de aprendizaje voy a proponer y entonces ya ustedes desarrollen la actividad pero sí como les digo este debe de ser el sustento para su planeación para su planeación que va a ser en la fase 3 y su video este entonces sí es importante que realicen esta tarea y también como les digo esta primera etapa es precisamente reflexiva y de diálogo interior has visto tú que tus estudiantes exhiben esas actitudes de ser así cuando cómo supiste que las estaban desarrollando qué tipo de situación a ti te ayudó a desarrollar esas actitudes en tus estudiantes ser un poco reflexivo al respecto y completar la tarea 3 entonces hay un pdf ahí en la plataforma que me gustaría que tuvieran a la mano lo imprimieran para que les sirva de guía si quieren no tienen que imprimir todo nada más el apartado que les corresponde como les digo a su grado y pues imprimir las guías por así llamarlos de las habilidades de los conocimientos y de las responsabilidades que tienen que desarrollar en esas etapas entonces no es lo mismo que a un niño de kinder se le pida que haga una investigación a uno de secundaria entonces ahí viene qué debe ser capaz el alumno cuando tú le pides precisamente que resuelva un problema entonces en base a lo que te dice este marco de aprendizaje tú desarrollas la habilidad para alcanzar o para desarrollar esa habilidad en tus alumnos entonces creo que es una guía que nos clarifica el camino no sé qué opinen ya hicieron la tarea también al respecto y como les digo la tarea reflexiva en base a una experiencia del pasado tú dinos qué has visto desarrollado de estas actitudes conocimientos y responsabilidades en tus alumnos ahora también si no las he visto qué propones para verlas desarrolladas y en eso consiste la tercera última tarea de hecho esa tarea está programada para pues el día de hoy todavía tienen tiempo de entregarla si no pues como les digo hay flexibilidad en el calendario pero si alguien ya la entregó también nos quisiera compartir tenemos cuatro minutitos para cerrar la participación y pues ya mi participación también en esta webinar ¿alguien nos quiere compartir algo? Yo lo que sí quisiera mandé No, vale parece que todo está muy claro porque no tenemos preguntas en el chat había una pregunta que nos hizo la maestra Ale Alejandra que dice si participaste en el taller presencial tienes que volver a hacer las actividades de la fase uno en línea Mira nada más es lo que me brinqué esa parte si llevaste el taller presencial debes de leer la bienvenida y al final de la bienvenida en la plataforma viene una encuesta esa encuesta hay que llenarla solamente si si el taller uno lo hiciste presencial la envías y te brincas la fase uno y empiezas de hecho ahí en la plataforma viene una nota si tú llevaste presencialmente el taller uno pasa directamente al taller dos a la fase dos no sé si quedó contestada la pregunta no hay que hacer la fase uno hay que irse directamente a la fase dos en dado caso que hayan llevado la fase uno presencial y bueno algo bien importante es comentarles que viene una le pusieron aquí en el calendario evaluación fase uno me preguntaban que si era un examen y no no es un examen cada vez que ustedes terminan una fase se les pide que contesten una encuesta esa encuesta viene una palabra encuesta que es un link activo para que ustedes den click con su mouse y se les despliega una encuesta y esta es para que ustedes pues también nos retroalimenten sobre los contenidos de esa fase que acaban de terminar no es un examen nada más es como una retroalimentación para nosotros Alice también nos pregunta la maestra Laura que cuando nos harán la retroalimentación sobre todo sobre la tarea tres si cari aquí las políticas este son cinco días hábiles posteriores a la fecha de entrega entonces su tutora les hace la retroalimentación a través de la plataforma y ustedes ya una vez que yo creo que se percataron de eso una vez que ustedes hay una forma de guardar sus aportaciones o sus la redacción de sus actividades como borrador porque una vez que ustedes las presentan y las mandan a la tutora ya no es posible editarlas pero así es la dinámica ustedes entran llenan el formato que todo está en plataforma y le dan clic en el botón de presentar y ya la tutora recibe la actividad y ella debe de retroalimentarlos por ahí mismo no más de cinco días hábiles posteriores a la fecha de entrega gracias tenemos también un comentario ya para ir cerrando de la maestra Julia olivares que nos comenta hola buenas noches se me hace muy interesante pero sí que se toma en cuenta el medio en el que se desarrollan los alumnos en mi caso son del área rural por lo que por lo tanto lo debo adecuar a las necesidades de mis alumnos cierro el comentario sí es bien importante fíjense que a ustedes ahorita les toca un contexto diferentes a los de otras de otros grupos que ya se graduaron y en el otro grupo había una queja de que decía el maestro de Ciudad de México donde quiere que encuentre yo el mundo natural en medio de esta mancha urbana pues sí entonces esta es la riqueza de la distinción como les decía en tu contexto lleva a los alumnos a explorar que hay en tu medio que te permita a ti pues delegar empoderar hacer esa mentalidad de explorador de tus alumnos no sé si me explico no se trata de tecnología obviamente vamos a ver en la fase 2 precisamente que se les pide que desarrollen un plan de clase y escojan una de las categorías que vienen ahí una de las categorías precisamente es utilizar tecnología de información para complementar el aprendizaje de los alumnos pero otra es precisamente sal a un área abierta a explorar entonces lo importante aquí y me gustaría recalcarlo es precisamente ese empoderamiento que hay que darle a los niños los niños son los y los jóvenes son los protagonistas ellos tienen la oportunidad a través de esta distinción de ser los responsables de sus proyectos a través obviamente de su orientación pero lo que queremos es que precisamente interpreten lo que sucede en su entorno generen ideas y tomen decisiones esa tarea es suya no les quiten porque a veces uno les da la propuesta y la solución el problema y la solución entonces el rol del profesor es facilitar el trabajo y guiarlos a través del proceso obviamente crear las condiciones necesarias para desarrollar los proyectos pero pues aquí la innovación la creatividad todo esto si es importante que ya que estén empapados de la teoría ellos pues también aprendan de sus errores promuevan la empatía trabajen en equipo realmente apuesten a ustedes a un plan de clase innovador ¿verdad? y bueno pues no sé si quedó resuelta la pregunta de la maestra si Alice muchas gracias y bueno queda también abierto ahí el diálogo directo con su tutora para que puedan igual todas estas inquietudes o dudas pues comentarlas con ellas directamente para que puedan ser atendidas también acá nos piden que demos mayor información de la fase 2 bueno la fase 2 van a recibir ya la información a través de la de la plataforma con el tema de ya con cada una de las indicaciones de su tutora entonces igual si tienen si quieren profundizar más en cada uno de los temas pues pueden pueden consultarlo con ella bueno finalmente tenemos por aquí otros comentarios que dice estuve revisando los temas para los proyectos que se proponen en la fase 2 los temas a mi forma de ver están un poco desfasados del programa que propone creo que para realizar los proyectos se requieren ciertos contenidos como ecosistemas en biología o energía en física que nos puedes comentar de esto Alice si digo son ideas y los las actividades las pueden adecuar no tienen que ser tal cual lo ideal es que sí porque ahí viene toda la actividad desarrollada viene el material vienen las actividades de aprendizaje los instrumentos de evaluación y la idea es tratar de unir el proyecto que ustedes quieran realizar con uno de esos temas el siguiente proyecto de la fase 2 es completamente abierto eso ustedes lo desarrollan nada más como les decía tomando una de las categorías que si voy a hacer una actividad al aire libre una actividad con tecnología pero la riqueza de esto es que no vaya uno de los dos ya sea la actividad uno o la actividad dos de la fase dos es la que tú utilizas para desarrollar tu proyecto entonces si puedes hacer cambios puedes hacer a la medida la actividad este y pues elegir hay varias creo que son si no me equivoco son doce 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 actividades que proponen Adgeo y pues son de diferentes y variados temas no sé si definitivamente no hay una que se adapte pues se revisa también con tu tutor a ver no sé si quedó resuelta la inquietud gracias Alice me parece que sí les agradecemos mucho te agradezco mucho a ti en particular por esta esta sesión que fue muy enriquecedora para que profundizáramos con más detalle y ya con la experiencia previa que has tenido como tutora en los otros en los otros grupos entonces eso me parece que enriquece los pues los aprendizajes agradezco también a todos los maestros y maestras del hermoso estado de Aguascalientes que igual hayan estado el día de hoy con nosotros con ese entusiasmo que los caracteriza realmente pues desde el TEC de Monterrey nos llena de emoción poder estar trabajando nos sentimos privilegiados de trabajar con este grupo y pues invitarlos a que sigan con igualmente conectados conectándose entre sí también para formar esta comunidad de aprendizaje y pues nos vemos la próxima semana donde abordaremos el resumen la síntesis de la fase 2 por este medio y pues los invito a que sigan muy activamente a través de la plataforma participando agradezco también a Viviana Castilla de National Geographic que ha estado conectada en esta sesión y pues les envío un fuerte abrazo un fuerte abrazo desde Monterrey soy Karina Martínez a sus órdenes y continuamos con nuestro diálogo transformacional para convertirnos en exploradores de National Geographic un gran abrazo a todos y que pasen muy buenas noches muchas gracias buenas noches que estén muy bien gracias gracias buenas noches gracias hasta luego gracias 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 por todo gracias